Bien, y lo veníamos contando, una situación insólita, por lo menos muy poco usual, la que se dio con Correa y con Almada, que se sumaron a último momento, que el día anterior habían estado jugando un picadito en Cañuelas, los dos juntos participando de ese partido informal. Así los despedían en el aeropuerto, por supuesto que mucha presencia de los medios de comunicación, de los colegas periodistas, pero también de gente que tenía el datito y quiso ir a despedirlos. Últimas palabras en suelo argentino, últimas declaraciones antes de encauzar el viaje hacia Catar, estas, mirá. Buenas noches. Vamos muchachos, vamos, vamos, traemos la copa, vamos. ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, en el avión estaba Guillote Coppola, lo vimos por lo menos en las imágenes. Pablo Gerardi fue el primero que se dijo, ese no es Guillote, sí, era Coppola. Sí, era Coppola. Bueno, ojalá que traiga buena fortuna. Tenemos mensajes en las redes sociales, porque claro, estos dos jugadores tocados por la varita mágica, después de sufrir la mala de no estar, tienen la chance de integrar el destino. El destino, yo digo, lo que es para vos, es para vos. ¿Viste? Nada ni nadie te lo va a quitar. Pobrecitos los otros, ¿no? Pobrecitos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Pero a veces es parte de la vida misma, ¿no? Cuando tenés la oportunidad, y es justo la oportunidad que se te da. Y mirá cómo tiene que ver con lo que dice acá, a veces la vida te pone esas cosas en el camino. Una tristeza que no se puede explicar con palabras, lo importante es siempre levantarse. Pienso en recuperarme y alentar a mis compañeros desde afuera. Gracias por los mensajes. ¿Sabe quién firma, Sofía, no? El Tucu Correa. Muchos mensajes de cariño. Emi Martínez, el Dibu le pone, te quiero amigo, el Papu Gómez, te queremos hermano. Claro, una despedida que... Lo que pasa es que pisar, o sea, porque una cosa es todavía no viajar, pero una cosa es estar ya en Qatar. ¿Qué te parece? Y tener que volverte, debe ser tremendo. Y te digo algo, fíjense a los dos. Tenemos la otra imagen también, de Nico González. Nico González habló tras ser desafectado. Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza. Me quedo afuera del mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo, se derrumba todo. Pero esto sigue, no voy a parar de intentarlo para cumplir ese sueño, que es el que busqué toda mi vida. El fútbol da muchísimas oportunidades. Hoy me toca dejar pasar esta y es tan difícil de aceptarlo, pero no voy a rendirme. Quiero desearle lo mejor a este grupo, a mi familia, porque, mejor dicho, llama al grupo familia. Para lo que viene y porque sin dudas van a dejar todo adentro de la cancha para ser felices a todos los argentinos y buscar lo que tanto queremos. Se lo merecen, tienen que tener siempre la mejor banda y voy a estar alentando como un argentino más. Dos corazoncitos. Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento. Les digo algo, es un plantel signado por algunos capítulos tristes. No olvidemos que en el medio estuvo lo del Kun Agüero. Oh, tenés razón. Que venía con todo para ser parte de este equipo. Tenés razón, pobre Kun, la verdad. El Kun se queda fuera por la afección cardíaca. Pero él era parte, hasta hace poquito más de un año, ganó la Copa América. Se lo cambió jugando en cancha. Aparte era el socio amigo y el sostén emocional incluso del Messi. Dormía en la otra cama. Un mental. Por eso digo, venimos curtidos. Ojalá que nos haga bien.